La historia de los juguetes se remonta a la de la propia humanidad. Resulta difícil fechar con exactitud su origen, pero las referencias arqueológicas que han llegado a nuestros días demuestran que en el antiguo imperio romano los niños tenían muñecas de barfil. En el Egipto de los faraones jugaban con figuras de animales y en el Perú pre-inca existían muñecas de trapo. Y si algo no ha cambiado a lo largo de los tiempos es que el juguete ha sido y es fiel reflejo de la realidad de cada época y de cada civilización. Nos encontramos con una realidad muy particular del juguete que es un producto que marca mucha experiencia en todas las personas. Cualquier persona recuerda perfectamente qué juguete estuvo de pequeño, sea mayor o sea joven. Curiosamente los niños de hoy en día tienen tantos que no los recuerdan todos y a medida que nos vamos hacia atrás en las generaciones los recuerdan porque tenían muchos menos. Entonces esto ocurre en todo el mundo y en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el juguete es algo que nos recuerda siempre a nuestra infancia y por lo tanto es un valor universal, antropológicamente es universal. Diseñar los juguetes que marcarán la infancia de los niños de la actualidad es uno de los retos a los que se enfrentan los alumnos del Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universidad Politécnica de Valencia. A través de la asignatura Desarrollo Avanzado de Productos para el Ocio y el Hábitat, los estudiantes aprenden el proceso de desarrollo de un juguete, desde la generación de nuevas ideas hasta la comunicación del producto final, como aparecería en la tienda. A los alumnos se les introduce en el sector del juguete a través de la visualización y el conocimiento de diferentes productos que hay en el mercado a nivel nacional y a nivel internacional y luego ya se les plantea un briefing de trabajo. Suelen ser briefings muy abiertos, siempre pendientes de las tendencias que hay en el mercado actual del juguete a nivel internacional y normalmente en los últimos años estamos enfocando el briefing de los productos hacia productos muy tradicionales en el sector del juguete, en contraposición con los juguetes muy tecnológicos y lo que intentamos es desarrollar esos juguetes de una forma actualizada, no solamente a nivel estético, sino también a nivel de jugabilidad. Es una de las asignaturas de toda la carrera en la que hemos visto materializado nuestro producto desde hasta el final. En muchas hacemos procesos iniciales, procesos de investigación, procesos de análisis, pero no llegamos a tocar nuestro producto con las manos. Y sí que es verdad que con esta asignatura hemos tenido la oportunidad no solo de hacer la investigación del principio, el desarrollo y también parte del prototipado, que es una de las partes muy importantes dentro de las fases del diseño. La primera herramienta con la que cuentan los estudiantes es el cuaderno de tendencias internacionales Kids Trends Book, creado por el grupo de investigación Nexus Design Center de la Universitat Politècnica de València. Hacemos una vigilancia constante de diferentes fuentes de información y como son ferias especializadas en el sector juguetero y en otros sectores que nos interesan, o por ejemplo, bibliotecas, revistas, etc. Y a partir de toda esa información generamos unos cuadernos de tendencias donde quedan reflejados lo que pensamos que va a ser el futuro de la producción del juguete. A partir de ahí, su propio estudio de mercado y una tormenta de ideas son los primeros pasos de los futuros diseñadores para empezar a crear. Primero hemos tenido que ir a ver muchas tiendas por aquí, por Valencia, hemos visto catálogos, páginas web para ver un poco los juguetes que estaban ahora en el mercado y luego hemos hecho una técnica que consistía en cogiendo juguetes que tuviesen que ver con el tema de encajable y otros aleatorios totalmente, cuanto más distintos mejor, que te obligasen a pensar una idea juntando esos dos conceptos que al principio igual parecía que no tenían ninguna salida, luego llegabas a cosas que eran muy raras o especiales. Los alumnos de este año tenían el reto de diseñar juguetes encajables. Clara Evia, estudiante de diseño, nos explica el proyecto que ha desarrollado junto a Andrés Vidal. Nuestro proyecto es un juego de mesa para niños donde los principales personajes son estos muñecos que tienen dos gomas elásticas a forma de pies y brazos. Entonces habría muchos muñecos, cada uno con expresiones faciales diferentes y de colores diferentes, que forman parte del juego. El tablero, aunque aquí está hecho en premaqueta, sería hueco y tendría estos palos que tienen orificios para que puedas enganchar las gomas por dentro. Y el juego consistiría en tener tres dados, dos de ellos con colores, como sería un poco esta simulación, y tú al tirarlos te saldrían dos colores que representarían dónde van las manos y las patas del juguete. Por ejemplo, si me saliese azul a rojo, tendría que hacer este movimiento el juguete. Y dependiendo de la longitud de las gomas, podrían atravesar el campo de un punto a otro. Y el objetivo del juego sería conseguir colocar todos los muñecos y quedarte sin ellos. Imagínate que cada niño tiene diez juguetes. Teniendo en cuenta que también está la posibilidad de que te salga una X y que pierdas el turno, o que te salga un color gris, que significaría que puedes elegir tú dónde colocas el muñeco. Y teniendo en cuenta que a medida que juegas van quedando menos huecos y menos posibilidades de juego. Por su parte, Elios Roser y Elena García han creado un juego a partir de la fusión de los bolos con las verduras. Estamos haciendo unos bolos para niños. Entonces, consta de seis bolos de madera inspirados en verduras. Y la parte interesante es que cada bolo se separa en cuatro o cinco partes y se pueden encajar absolutamente todos unos con otros. Entonces, el niño cuando juega a bolos, al romper el triángulo, se le rompen todos los bolos y tiene que volver a montarlos. Y los puede montar de la forma correcta, con lo cual tiene que averiguar qué pieza es de cada verdura y ponerla en el orden correcto. O montar cualquier verdura que se le ocurriese. En su trabajo, los alumnos de diseño se apoyan en materiales naturales, como el corcho o la madera, y aprenden a utilizar herramientas de artesanos. Trabajar con el torno, que no habíamos trabajado todavía con él, y cuesta un poco, cuesta más de lo que parece en un principio. Y llevar realmente una idea como nosotros queríamos, exactamente como nosotros lo teníamos en la cabeza, a tenerlo en la mano. Pero también necesitan la tecnología, fundamental para saber de antemano cómo será el producto final. Todo lo que nos ayuda es a simularlo sin tener que hacerlo de verdad. Entonces, ganamos mucho más tiempo y podemos hacer muchas más pruebas en la pantalla y hablarlo con la profesora y decir, vamos a cambiar esto, y en un segundo lo hemos cambiado para realizarlo luego de verdad con la versión más o menos definitiva. El fenómeno que mejor representa a la industria del juguete en la actualidad es la influencia mediática. Los productos con licencia de grandes multinacionales que generan personajes y por los que el fabricante juguetero tiene que pagar. Este tipo de juguetes cubre casi el 70% de los productos que se fabrican. Es un arma de doble filo, porque es una cosa muy demandada, pero una cosa que se consume enseguida. Entonces, los niños se aburren enseguida de este tipo de cosas. Afortunadamente, los niños crecen y demandan otro tipo de cosas. Y si desarrollan cierta actitud crítica, pues, tanto los padres como los niños van buscando el juego específico. Frente a esto, desde las aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, se fomenta la vuelta a los juguetes tradicionales, sostenibles y educativos. Piezas diferenciadas, que a su vez son estrategias de diferenciación para las empresas, para un público culto que aprecia el valor del diseño como algo diferencial, como algo no necesariamente exclusivo, puede ser popular precisamente y de precios asequibles, pero sí con un valor educativo, consciente del medio ambiente, sostenible, etc. Y estos valores vemos que son en auge. Y es que el juego es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los niños. Jugar contribuye al buen desarrollo psicomotriz del niño, que sentará las bases para su posterior etapa de aprendizaje, por lo que, por muy mediatizados que estén, siempre necesitarán el juguete físico. Los niños crecerán igual, por mucha tecnología, por mucha realidad virtual que podamos tener, pero al final el niño tiene que desarrollar sus músculos en los dedos, tiene que aprender a moverse y siempre necesitará un juguete físico para su desarrollo. Por lo tanto, vemos cómo han cambiado las estéticas, han cambiado las tecnologías de producción, pero el valor de juego sigue siendo el mismo. Y esto es lo que a nosotros nos interesa especialmente, asentar, difundir y experimentar con nuevos productos. Conocer el pasado es fundamental para diseñar el futuro. Para ello, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño nos permite viajar hasta principios del siglo XX. El Museo del Juguete de la UPV, creado hace ya 25 años, es la segunda colección de juguetes más importante de España. Juguetes de madera, triciclos, casas de muñecas, juegos de mesa y de hojalata, cocinas, trenes o caballos de cartón. Recuerdos de todo aquello con lo que hemos jugado, con lo que jugaron nuestros padres y abuelos y con lo que jugarán los niños de hoy y de mañana.